Yo sé que esto no se ve tan bien pero les juro que ahora es mi forma favorita de comer repollo y necesito que la prueben Así que primero lo van a lavar muy bien, lo van a cortar en trocitos chiquititos y van a ir separando cada capa de hoja Y van a intentar que no se les caigan los celulares Bueno la cosa es que también pueden dejar los trozos como enteros sin separarlos Pero yo prefiero separar hoja por hoja para que así a la hora de echar la salsa quede cada hoja como muy bien bañada con la salsa Y se impregne bien el sabor Entonces para la salsa vamos a sofreír un poquitito de ajo Después le van a echar una cucharada grande de margarina También salsa de soya que no sé cuánta le eché pero al final igual le eché harta Ají y gotitas de limón que no sé si me olvidé de echarle o no lo grabé Después solamente hay que mezclar todo muy bien y yo lo llevé por 12 minutos a la freidora de aire Y les juro que esto queda increíble a mi hermano chico y a mí nos encanta comer el repollo así así que por favor pruébelo